El mar y el seco tengo un amor Rosa se llama la bella flor Virgen del Pino, Virgen María Si tú me olvidas yo moriría Cantar dulce y sencillo Que va reviviendo lejos Broda del alma tarciada Al contemplar Valle seco Yo Valle seco Como Vueles a Tobillo Una mantilla se tiende De la mural sobradillo En su campo se encalarán El gerario y el rosal Vigina el ave en la rama Y la espiga en espigar Brilla la brisa sonora En sus lumbres y en sus valles En sus mujeres hermosas De ojos verdes y buen taller En sus mujeres hermosas De ojos verdes y buen taller Cantar dulce y sencillo Que va repitiendo lejos Yo Valle seco Yo Valle seco Como Vueles a Tobillo Una mantilla se tiende De la mural sobradillo Yo Valle seco En un pueblo de Asunción Ya la fiesta va a crezar Ameniza la función La banda entera municipal No se le presta la atención Nada tiene que fallar No hay que entrar a la televisión Ya la presencia la autoridad Cuando suena el acordeón Al primer golpe de timbal Hay que ver como se menea La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Nadie la puede sujetar Hay que ver como se menea La negra gorda natividad Se plantea la cuestión ¿Por qué dice el concejal? Sin lugar a discusión Que todo el mundo Que todo el mundo vista de fra Servirá la promoción Nadie tiene que fallar Vendrá la televisión Y hará presencia la autoridad Cuando suena el acordeón Cuando suena el acordeón Al primer golpe de timbal Hay que ver como se menea La negra gorda natividad La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Nadie la puede sujetar Hay que ver como se menea La negra gorda natividad En un pueblo de asunción Ya la fiesta Ya la fiesta va a empezar Amenizar la función La banda entera municipal Se le presta la atención Nada tiene que fallar Vendrá la televisión Y hará presencia la autoridad Cuando suena el acordeón Cuando suena el acordeón Al primer golpe de timbal Hay que ver como se menea La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Nadie la puede sujetar Hay que ver como se menea La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Al primer golpe de timbal Hay que ver como se menea La negra gorda natividad Cuando suena el acordeón Nadie la puede sujetar Hay que ver como se menea La negra gorda natividad La negra gorda natividad En un grupo de timbal En un grupo de timbal Hombre de timbal En un grupo 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 de timbal Yo soy como nube viajera que va por distintos caminos Haciendo con otras mujeres lo mismo que hiciste conmigo Llevando en el alma una pena cargando la luz de tu olvido Un tiempo yo fui muy viñoso, gozando de muchos placeres Nomás por no ser caudeloso que hay entre tus falsos quereres Y todo por no ser mañoso, por no investigar como eres Tú sabes que no soy de piedra, que yo sí quisiera dejar de quererte Mas cuando me tomo un tequila, ahí voy enseguida con ganas de verte Entonces me siento un hilaño y grito por rayos que yo soy muy hombre Mentiras me sigo queriendo, me vuelvo diciendo mil veces tu nombre Un tiempo yo fui muy viñoso, gozando de muchos placeres Nomás por no ser caudeloso que hay entre tus falsos quereres Y todo por no ser mañoso, por no investigar como eres Tú sabes que no soy de piedra, que yo sí quisiera dejar de quererte Mas cuando me tomo un tequila, ahí voy enseguida con ganas de verte Y entonces me siento un hilaño y grito por rayos que yo soy muy hombre Mentiras me sigo queriendo, me vuelvo diciendo mil veces tu nombre Estaba María Yuliana Sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Yuliana Estaba María Yuliana Sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Yuliana Con su vestido de flores, recogiendo flores blancas Y las flores le decían, María que brindaba blanca María Yuliana se fue a bañar, a orillas del río muy subido al mar María Yuliana en la barranca, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca Y le decía... Por aquí pasó volando una cala de amarilla, una cala de amarilla, por aquí pasó volando. Por allí pasó volando una cala de amarilla, una cala de amarilla, por allí pasó volando. Y en su niño lo llevaba una rosa de castilla, el viento la deshojaba como blanca maravilla. María Yuchena se fue a bañar, a orillas del río muy fruta, María Yuchena se está bañando, gente echando por su casa pasando y le decía. María, María, ni te echó tu casa ni te echó la mía, ni te echó tu casa ni te echó la mía, ni te echó la casa de María García. Dime qué flor te acomoda para irte a cortar, para irte a cortar, dime qué flor te acomoda. Dime qué flor te acomoda para irte a cortar, para irte a cortar, dime qué flor te acomoda. Ya surce la tu amapola, rujo maravilla del mar, para cuando seas ausente, no tengas con quien practicar. María Yuchena se fue a bañar, a orillas del río muy fruta, María Yuchena se está bañando, gente echando por su casa pasando y le decía. María, María, ni te echó tu casa ni te echó la mía, ni te echó tu casa ni te echó la jena, ni te echó la casa de María Yuchena. María, de la chica ni te echó la mía, ni te echó la mía, ni te echó la mía, ni te echó la mía y le decía. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta, mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud, pero ni cuenta se han dado, y a la escuela ha regresado, la de la mollina azul, mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia, y me aprendí de memoria mi clase diaria de inglés, subí en calificaciones, sus oídos dormilones me miraron otra vez Ya de nuevo en su jubitre fue a dejarle sus colores, me he sufrido horrores desde el día en que me fui, y me puse colorado, cuando me dijo de plano, como te he extrañado a ti mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia, y me aprendí de memoria mi clase diaria de inglés, subí en calificaciones, sus oídos dormilones me miraron otra vez mi salón está de fiesta, mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia, y me aprendí de memoria mi clase diaria de inglés, subí en calificaciones, sus oídos dormilones me miraron otra vez mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia, hoy saqué un 10 en historia, su oídos dormilones me miraron otra vez Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Si me la diera su madre! ¡Si me la diera su madre! ¡Si me la diera su madre! ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. ¡Vamos! Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Y. Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Y. cogido de coraje y me besará. Para abril o para mayo, calvete de la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrán, un poquito de coraje y me besará. Un poquito de coraje y me besará. Un poquito de coraje y me besará. Compadre Ramón, compadre Ramón, le hago una visita pa' que nacen de la invitación. Traigo con afecto llevar al baile con fred de plata y una buena serenata con música de acordeón y una buena serenata con música de acordeón con notas sin comportor de la tierra o de la hamaca. Acompáñame, acompáñame a un collar de cumbias ajandineras llevo en mi canto con Adolfo Vallejo y un viejo son de Toño Fernández. Y llevo una hamaca grande, más grande que el semacón. Y llevo una hamaca grande, más grande que el semacón. Pa' que el pueblo vaya llenando, venciendo cené y alante. Mira, morena, si me sigue molestando, te voy a poner una trupa para que caigas en ella. Pa' que no digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me exagera. Mira, morena, si me sigue molestando, te voy a poner una trupa para que caigas en ella. Pa' que yo diga que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me exagera. Me llaman el calzador, porque voy en busca de amores. Me llaman el calzador, porque voy en busca de amores. Quisiera ser yo pa' flor, pa' vivir de flor en flor. Quisiera ser yo pa' flor, pa' vivir de flor en flor. Y yo persigo, yo persigo una morena que tiene los semoneros y la mirada tereja. Pero yo no le puedo arrancar una bruma, porque ella es muy maliciosa cuando me la sento vuela. Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los semoneros y la mirada tereja. Pero yo no le puedo arrancar una bruma, porque ella es muy maliciosa cuando me la sento vuela. Yo no sé por qué se espanta, esa paloma mensajera. Yo no sé por qué se espanta, esa paloma mensajera. Y le voy a poner una trampa, para que caigas en ella. Le voy a poner una trampa, para que caigas en ella. Mariquilla Iguana, se fueron al río, a coger cangrejos y la corriente se la llevó. No se supo nada de las dos muchachas, lo que sí se supo que la corriente se la llevó. Mariquilla Iguana, se fueron al río, a coger cangrejos y la corriente se la llevó. No se supo nada de las dos muchachas, lo que sí se supo que la corriente se la llevó. ¡Ay, ay, ay, se la llevó! Uno lo tiene largo, otro lo tiene corto, uno lo tiene más largo, otro lo tiene más corto. Uno lo tiene negro, otro lo tiene blanco, otro lo tiene más negro, otro lo tiene más blanco. ¿Por qué será que a la mujer le gusta tanto, ese bigote que está de moda le hace tanto? ¿Por qué será que a la mujer le gusta tanto? Ese bigote que está de moda le hace tanto. El bigote, 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 el bigote. El bigote ¡Vamos las palmas! El bigote Amigo, ¿qué te pasa? No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprate una daga si prefieres Y vuelve de asesino de mujeres Mándala Con una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzura Contáñala de todas tu locura Mándala Con flores, con canciones, no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despierta la columna acelerada Sin ser un día especial Llévales flores Que no hay golpe más grande para las mujeres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprate una daga si prefieres Y vuelve de asesino de mujeres Mándala Con una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzura Contáñala de todas tu locura Mándala Con flores, con canciones, no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Con flores, con canciones, no les falle Porque me reprocha mi amor Que yo estoy tomando Hace tiempo te lo admití Me estoy acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Con vida y cariño Y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije Que eras parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Yo sí te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte A la alegre la serenata Cantar de parra con los amigos A la sonrisa de una bolada Me gusta el ponche y el trago fuerte Cantar de alegre la serenata Cantar de parra con los amigos A la sonrisa de una bolada Porque me reprocha mi amor Que yo andé tomando Hace tiempo te lo admití Me estoy acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Con vida y cariño Y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije Que eras parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Yo sí te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Cantar de alegre la serenata Cantar de parra con los amigos A la sonrisa de una bolada Me gusta el ponche y el trago fuerte Cantar de alegre la serenata Cantar de parra con los amigos Cantar de pa' la sonrisa de una bolada ¡Vamos! Somos costeros, barriando velas, cargando al viento la ropa entera. Fiebre a romben, torrillero, turronera, por tu rojo. ¡Que se oigan! 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 Fiebre a romben, torrillero, turronera, por tu rojo. El rojo te lo pica, compadre, porque es fe de altura y pelea. Pero déjelo estar que yo tenga, buena niña y ganaré la buena. Es moreno, mi niño y tan alto, que no pasa su gusto a esa puerta. Yo soy chica y también morenita, entradita, en cintura y dispuesta. Somos costeros, barriando velas, cargando al viento la ropa entera. Que te arroben, torrillero, turronera, por tu rojo. ¡Vamos, Zapalma! ¡Vamos, empieza! A él le toca pescar en el agua y me toca pescar aquí en tierra. Esta noche lo engorda, caifa, y después nuestra mayo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera. San Gritova la tiene dorita, que en el rado empezó con su fiesta. Somos costeros, barriando velas, cargando al viento la ropa entera. Que te arroben, torrillero, turronera, por tu rojo. ¡Hoy no cantamos! ¡Sertina fresca! ¡Hoy pregonamos! ¡Que viva! Que te arroben, torrillero, turronera, por tu rojo. Turronera, por tu rojo. ¡Sale! 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 Don Juan Martel, que le van a hacer entrega a la parranda del Mejunque de un detalle para que tengan un recuerdo de Terti y San Gregorio. No, eso no. Los 14 millones. Es una cosita para que se lleven. A ver, Don Juan Martel, por favor. Venga, Oscar, tú que estás más... Tú que eres el más grande, Oscar, apriétalo para los de los 14 millones. A ver quién le dice que no, Oscar. Un fuerte aplauso para el Mejunque. Muchísimas gracias. Con la cuerda, con la cuerda. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos yo! ¡Un, dos, tres! Por las cuerdas que toca mi timbre, a la sangre de los parranderos, que derrama por hoja recibe, y bautiza su caja de sereno. Por las cuerdas que toca mi timbre, a la sangre de los parranderos, que derrama por hoja recibe, y bautiza su caja de sereno. ¡Vamos! 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 De la raíz del olivo nació mi madre. ¡Vamos! 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 Nació mi madre serrana, de la raíz del olivo nació mi madre. ¡Vamos! 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 El que quiera gopio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí El surrón del gopio yo lo traigo aquí